Yo soy Jorge Bernal, trabajo para Automatic, desarrollando aplicaciones móviles, sobre todo la versión de WordPress para iPhone y iPad. Me llamo Luis Rull, soy socio de Mekus, que es una empresa que se dedica a hacer desarrollo web para empresas sobre WordPress casi inexclusiva. Automatic es la empresa que surge, digamos, detrás de WordPress, del proyecto de software libre. Uno de los grandes productores de Automatic es WordPress.com, que es la versión de WordPress en la que tú no necesitas tener un alojamiento, sino que te haces una cuenta, tienes tu blog gratis. Y luego, bueno, pues tenemos varios otros proyectos. En concreto, por ejemplo, los que trabajo yo son las aplicaciones para móviles, pero también hay más cosillas. Las empresas Mekus nos encargamos de hacer proyectos para otras empresas usando un software de WordPress y otras soluciones también de Automatic de la empresa matriz. Usando el código que desarrolla toda la comunidad de WordPress, nosotros somos capaces de satisfacer lo que los clientes nos piden. Y al mismo tiempo, devolvemos parte de los desarrollos que hacemos a la comunidad, porque cuando un cliente te pide algo nuevo, si no está hecho por otro equipo de desarrolladores, lo hacemos nosotros y lo ponemos a disposición de los demás por si otros clientes de otros desarrolladores también lo necesitan. De tal forma que los ciclos de desarrollo son muy cortos y el coste de los proyectos es mucho más bajo que con cualquier otra solución. Creo que la apuesta por el software libre tiene dos grandes familias. Los hay que lo hacen por motivos éticos y los hay que lo hacen por motivos económicos. Yo tengo razones para los dos, pero si hablamos de pymes y autónomos, el desarrollo de muchos proyectos o el uso de herramientas basadas en software libre, por un lado, en muchos casos es muy económico, por otro te da una independencia que otros sistemas no te dan, y también por otro te da una capacidad de crecimiento que con otros sistemas no te da. Aparte de la gran ventaja que ha emergido en los últimos 3-4 años de la versatilidad. Ahora, la capacidad de desarrollo y los ciclos de innovación del software libre ha crecido tanto que ya es comparable o mayor que los proyectos de software privativo. Desde un punto de vista técnico, tienes la ventaja de que si estás utilizando software libre, al contrario con el software propietario, que si algo no funciona, lo máximo que puedes hacer es quejarte y esperar que alguien lo solucione, si tienes suerte. Cambiando el software libre, si tienes los conocimientos, puedes intentarlo tú o contratar a alguien que lo haga. O por lo menos, muchas veces, si desarrollas algo que interactúa con eso, poder saber un poco mejor cómo funciona y trabajar con ello. La capacidad de innovación y la capacidad de distribución o diversificación de la gente con la que puedes trabajar es inmensa. En determinados momentos, las economías de escala son muy importantes. Poder hacer un proyecto que después replicarlo sea muy fácil y muy barato o que tenga un gran éxito, no te suponga muchos costes variables, pero por otro lado también la forma de incorporar distintas formas, distintos talentos de muchas gentes distintas es mucho mayor que en el pasado. Empresas como Automatic han demostrado que sin tener grandes oficinas, pero teniendo a gente de talento, ya sea de donde sea, en su país, no hace falta que tú traerlos a donde estás. Si son de talento, pueden trabajar en su propia casa. Puedes hacer un producto muy bueno y si encima eres capaz de incorporar el trabajo de desarrolladores externos que lo hacen por su propio interés, pero que te pueden aportar mucho valor a tu producto, pues tienes una fórmula de éxito fantástica. Sí, bueno, básicamente, como comentaba él, por ejemplo, en el caso de Automatic, la cultura de la empresa viene un poco de la cultura del proyecto de software libre, ¿no? Que, quiero decir, los colaboradores surgen allá donde estén en el mundo, entonces primero aprendes a trabajar de forma distribuida, ¿vale? Porque puedes tener un colaborador en España, otro en Estados Unidos, otro en Australia y la empresa pues surgió y siguió más o menos ese mismo patrón, ¿no? Quiero decir, ¿por qué intentar llevar a todo el mundo a San Francisco cuando igual el mejor candidato está aquí o en la otra punta del mundo? Gracias. 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 Gracias.